Soy yo Si es muy tarde pa' hablarte Pero estoy tan solo Quiero escucharte Eso está muy bien Eso está muy bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas Quiero vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora En tu vida errante En tu sombra Aunque ya se oponga A nuestro amor Soy yo Y estaré despierto Hasta que llegues Desde hoy cariño Si te quieres Tienes una cita Con mi amor Y si Con los barrateros De Oaxaca Y si Y si Que se Te dieron Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor De tantas cosas Tres bien, solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante, ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño, si quieres Tienes una cita con mi amor